Bueno, en la intro de este video voy a estar un poco movida porque se me olvidó hacerle a la casa y la estoy haciendo aquí en el carro Resulta y acontece que necesito comprar unas cosas para la casa y voy en camino a un Ross, una tienda muy popular aquí en los Estados Unidos Entonces acompáñenme porque les voy a hablar un poquito sobre esta tienda, cómo funciona, precios, calidad, etc. Y de paso, bueno, acompáñenme a comprar lo que necesito para mi hogar Bueno bebés, nosotros vinimos a Ross porque hace falta comprar para la casa ciertas cosas, por ejemplo, percheros que no tenemos Y siempre me antojo de cosas así como para el baño, hace rato quiero como plantearme comprar una alfombra nueva para el baño Porque siento que la que tengo como que coge mucho polvo, ay no sé, ya la quiero cambiar y no es segura para el baño Entonces hay ciertas cositas como que, no sé, que quiero cambiar y me gusta estar cambiando la decoración de vez en cuando Entonces hoy vengo también a chismear aquí porque los precios son excelentes Ross es una tienda como que rebaja mucho las cosas porque son cosas que en las tiendas originales no se lograron vender O que ya están pasadas de temporada, entonces las venden aquí a muchísimo menos precio Y bueno, por eso es una tienda tan famosa en los Estados Unidos porque tiene un montón de descuentos y un montón de rebajas Estamos a 3 de noviembre en el momento que yo grabo este video y ya miren todas las cosas que han sacado de Navidad Qué bonito esto, ven que yo siempre vengo a las tiendas para comprar una cosa y termino encarnándome y queriendo comprar todo lo que veo Miren, aquí están las partes de los percheros, estos me gustan porque son los que yo tengo Pero siento que si le pones mucho peso se parte muy fácil Pero ya los tengo todos negros, entonces estos para no, como para no que se vean todos distintos colores Y esto de los percheros cuesta como 10 dólares 25 percheros Pero bueno, aquí hay como varios sets De 25, de 10, de 20 Estos de plástico no me gustan mucho Hay de estos también Esta es la parte de las alfombras Pero estas son las alfombras como para, ustedes saben, habitaciones No son las de baño Que también quiero comprar como una alfombra Porque la mía la la ve y se me despeluzó toda Esta es como en gris, esta me pega para la habitación Pero yo quiero algo como más claro Aunque más claro también significa que se ensucie más rápido Pero estos me gustan Y miren, está barata Cuesta 17 dólares Esta es mi parte favorita Los artículos para el baño Yo quiero comprar un cosito de estos Yo tengo uno pero está feucho Y quiero cambiarlo Pero quiero algo como de madera No sé Aquí están como rackets también Hay para poner zapatos Estas cositas también me encantan Miren, esto es para guardar las brochas y todo Cuesta 4 dólares La verdad está bastante bueno Para guardar los algoncitos Organizadores Este rostro no está tan lleno la verdad En la parte de las alfombras para el baño Porque la que yo tengo es como esta así Pero en negra Pero yo siento que en todos estos pelitos Guarda mucho polvo Y se demora en sacar Entonces yo quiero algo como Con menos pelito para el baño Que siempre todo lo que me gusta Para el baño es como muy grande Y mi baño es muy pequeño Entonces tengo que buscar cosas que Saben Cosas específicas Porque si no El baño aquí se llena de cosas Y no tienes por dónde caminar Miren, yo quería venir a la parte de los ejercicios Porque quiero empezar a hacer ejercicio Mira esto de 10 libras Qué bueno está Para hacer ejercicio Cogí esto para hacer ejercicio en casa Cuesta 9 dólares Y miren que bueno está Aquí hay como mantitas para la cama Estos son cosas para la cama Quiero como Hace rato estoy como buscando algo así Pero mi cama es full Ni kidney queen Como un jueguito de cama así Pero a mí esas cosas me gusta comprarlas en la tienda O sea, en verlas No me gusta comprarlas online Como pueden ver En Ross también venden ropa Realmente venden de todo Hileras, hileras, hileras de ropa Esta pues siempre será una de mis partes favoritas de Ross La parte de los bolsos Porque siempre tienen carteras muy lindas Esta es la parte como del baño Miren, hay esponjas para el baño Venden un montón de productos para el cabello Miren, champú Todo Ahora esto todo es del pelo Rollitos para rizar el cabello Herramientas de calor Medias de mujeres Porque estamos en la parte de los hombres Llegamos a la parte de los zapatos Y miren lo que me encontré Qué lindos están estos loveers Me encantan Bueno, ya salimos del Ross Díganle a Dios La verdad estaba un poco vacío Estaba feucho ese Ross No estaba próspero Como suelo decir yo Al final solamente Bueno, compré los percheros Que era lo que había venido Yo compré las pesitas Para hacer ejercicio Porque estoy haciendo ejercicio en mi casa ¿Y qué fue lo que compré? Ahí le compramos Y compramos como unas medias para Ronald Que ya no teníamos como medias para él Bueno, les cuento que pasé rápido por la casa Vinimos a comer algo Noten el reguero Es que ya hoy es la recogida del closet Una vez al mes O una vez cada dos meses Ese closet se vacía completo Saco lo que ya no uso Saco lo que ya no quiero Va por una jabita Y ustedes saben Lo dono, lo regalo Nunca voto nada Porque la verdad es que yo Nunca tengo cosas que votar Siempre todo está nuevecito casi Y lo que hago es Que lo regalo Lo dono como siempre hago Ustedes saben Entonces ahora llego a mi casa Y me entero con la noticia De que Llamo a mi mamá Que se me murió la cotorra Mi amor Yo tengo que hacer un despojo Para esa casa allá Ahora lo digo así Un poco fría Porque estoy tratando De darme ánimos Estoy trabajando Estoy grabando No puedo meterme en ese canal ahora mismo Pero la semana pasada Se me murió una perra Esta semana se me muere la cotorra No sé qué está pasando De verdad es que no No sé si tengo que hacerme yo un despojo Quitarme un poco de desgracias de arriba No sé Bañarme con cascarilla De verdad es que no sé Entonces Esto no estaba en los planes de hoy Pero quiero ir a una petco Una petco Es una tienda de mascotas Donde hay cosas para los animales Hay cositas para animales Comidita Venden animalitos también Y voy a mandar mis ansias De animales ahí Porque ahora me siento triste Y quiero compartir con animales Y ahí tú puedes ver animales Bueno bebés Llegamos a la petco Ahora Quiero mostrarles algo en especial Que yo siempre estoy compartiendo Mis historias en Instagram Porque aquí Ponen gatitos en adopción O animalitos Miren esto Qué lindo está Ojalá me los pudiera llevar todos Este es como el más juguetón Está loco por sacar la patica Y morderme Y aquí hay como más Entonces Te ponen como la información Del animalito Ahora le podemos Él está Él quiere mordir Ven Ven Déjate amar Déjate amar Entonces miren Romina Ella se llama Romina Mirenlo aquí Está en adopción Romina es muy contentona Y este Se llama Edward Y Edward es más ancianito Porque miren qué caro bravo Tiene Edward Entonces ellos lo dan Como en adopción Tú te lo puedes llevar Este se llama Chester Es macho Ven Miren qué lindo está I don't know Qué lindo está este Ven Se fue a acostar Pero básicamente Estos animalitos Están en adopción Así que pueden Venir a llevárselos Si están interesados Yo vengo a estas tiendas Más que a deprimirme Que cualquier otra cosa Pero si hay animalitos Ahí en adopción Siempre me gusta Como grabarlos Para informar a las personas Y que No sé De alguna manera u otra Alguien pueda adoptarlos Y no tengo animales Ni nada Tampoco puedo tener Animales en la casa Pero Esa es como mi manera De No sé De aliviar un poco Esa cosa De no poder tener Animales en casa Y bueno Comparto con los que Están aquí en la tienda Yo quiero un aurón Se los juro Que me llama muchísimo La atención Y me gustaría muchísimo Tener uno Pero Ni modo Aparte tienen una peste Ay hay tres Mira este Ronald Yo no sé cómo Uno está ahogado ahí Miren aquí Aquí hay cobayas Esto en Cuba Le decimos curiel ¿No es igual que curiel? Para mí es igual Ven acá Panchiti Aquí hay como más cobayas Ellas son tímidas Con estas no se puede jugar mucho Con los aurones Sí se juega cantidad Pero hoy están dos míos Miren los periquitos Qué lindos están Y las peceras Son un sueño Voy a buscarles a Nemo Mira un Nemo Miren a Nemo Buscando a Nemo Aquí te venden las plantas Para tus peceras Miren cuánta variedad Miren eso En mi casa En Cuba Era gratis Y aquí te cuesta Bueno El sapo no Aquí seguro hay algo Que me va a asustar Ah no Es un sapo Mírenlo por ahí atrás Una ranita Eso en mi casa Era gratis Y miren esto Caballo Qué cosa más horrorosa ¿Quién compra una de esto? Una rana ¿Quién compra una rana? ¿Qué cuesta la rana? No sé No sale el precio De las ranas Pero eso en mi casa Era gratis Eso en el monte Que yo me la encontraba Cuesta 20 dólares La rana Entonces también venden lagartijas Un gecko Eso te lo encuentras gratis En el zoológico igual Es decir Voy a comprar la jicotea ¿Y saben cuánto cuesta la jicotea? Miren 300 dólares Están pasados Les juro que me gustaría mucho Tener un camaleón Camaleón me mira y me juga Miren esto me da una lástima terrible Porque aquí venden los bichitos vivos ¿Están aquí grillos? Ay los grillos están aquí A mí esto me da tremenda lástima Porque aquí venden como Los animales vivos Tú sabes Estos son grillos Para que tú se los de a tu majá O a tu mascota Generalmente es como Las lagartijitas Miren gusanos Este video Me lo van a bloquear Lo presiento Venden como los gusanos vivos Para tus animales Y te los venden vivos Como para que ellos tengan Ese instinto de caza Y ellos coman el animal vivo Supongo que sea para estimularlo Miren aquí venden gusanitos Aquí venden como hamsters también Pero el problema es que parece Que como hay frío No sé Ellos están Míralos aquí durmiendo Están metidos como Dentro de De este material En Cuba Le echábamos hace rígido A los hamsters No sé cómo se llame El papelito ese Bueno ya viremos De la petto Hace rato la verdad Llegamos a la casa Fuimos a comprar sushi Para comer Para consentirme Para maltriarme Compramos sushi Y bueno Me espera Una larga jornadita Voy arreglando este closet Porque está potente Y yo ahora me pongo a pensar Que yo creo que con 25 percheros Yo no voy a resolver Nada del problema Ni del asunto Pero voy a ver Cómo soluciono este problema Bueno ya comí No les enseñé mi sushi Porque mis padres Ven mis videos Entonces Me da lástima Me rompo el corazón Que ellos me vayan comiendo sushi Entonces Voy a abrir este closet Abrir los percheros Recoger lo más que pueda Estoy segura Que me voy a encontrar Como siempre Es ropa que ya no me acuerdo De su existencia Y sé que me voy a demorar Hasta las tantas de la madrugada Porque yo hago un poquito Paro Hago un poquito Paro Entonces Bueno Y miren Por cierto Me llevo una cajita hoy De Sephora Pero eso ya se los mostraré En otro video Esa que sacaron La otra vez en Dumbtown ¿Te acuerdas? Ahora me voy a sentar aquí A recoger Hoy voy a recoger Como la parte De los percheros Y eso Y mañana Voy a abrir Toda esa gavetera De nuevo Y sacar algunas cosas Que quiero sacar Algunos pulvitos Que tengo Que se me estrojan Muy fácil Y bueno Quiero comprarme Una plancha De vapor Esa es la nueva adquisición Que quiero Porque Hay ropa que saben Que tiene malita calidad Y se estroja mucho Entonces necesitan Que uno las esté planchando ¿Saben? Y nada Que eso es lo que me quiero comprar Hace rato Lo estoy como posponiendo Pero ya se acabó La posponedera Bueno familia Hoy ya es domingo Desde la última vez Que me vieron Me ven así arreglada Porque acabo de llegar De la calle con Ronald Y estaba pensando Que tal vez No puedo No solamente grabar Vlogs del día De lo que va a ser un día Si no puedo hacer Vlogs semanales O vlogs de un fin de semana Y voy como agregando Todo mágico Lo más relevante Que hago Entre la semana Y que se yo Para así no hacer Como el vlog de un día ¿No? Y puedo hacer Como esa dinámica Déjenme los comentarios Si les parece bien Entonces voy a dejar Por finalizado este vlog Que creo que Han visto muchísimo Creo que esto va a ser Un video bastante largo Que bueno nada Les mando Mucho amor Muchas veces Y nos vemos En un próximo video Bye bye